Bertín Osborne acaba de descubrir quién es la persona que le está brindado su apoyo a Gabriela Guillén durante su polémico y comentado embarazo. Y es que, durante su última intervención pública, Eugenia Osborne no ha tenido ningún problema en pronunciarse al respecto. Este pasado jueves, 14 de septiembre, la Socialité acudió junto a su hermana Alejandra a una de las citas más importantes de la moda española, la Madrid Fashion Week. Durante la velada, las hijas de Bertín Osborne tuvieron la oportunidad de disfrutar de uno de los desfiles más esperados de la noche, el del diseñador Claro Couture. Tras esta exhibición, ambas posaron ante los medios de comunicación que acudieron a este relevante evento. Y aunque, Alejandra Osborne no quiso hacer ningún tipo de declaración, Eugenia no tuvo ningún problema en responder a las preguntas de la prensa. Fue en este momento cuando la hija de Bertín Osborne quiso acabar con todos los rumores que se han generado alrededor de Gabriela Guillén. Por eso, no tuvo ningún problema en mostrarle públicamente todo su cariño y apoyo. Eugenia Osborne no tuvo ningún problema en hablar con la prensa tras el desfile de Claro Couture. Y, como era de esperar, la hija de Bertín Osborne no pudo esquivar las preguntas relacionadas con el embarazo de Gabriela Guillén. Tras asegurar que ha pasado un verano movidito, quiso desvelar cómo ha vivido su padre estas últimas semanas. Sin dar más explicaciones de las necesarias, la Socialité confirmó que el artista estaba bien, y había pasado todo el verano en el campo. Sin embargo, cuando le preguntaron por el embarazo de Gabriela Guillén, la hija de Bertín Osborne se cerró en banda. En eso no voy a entrar. Ya lo dije en su momento, y lo siento, pero no voy a comentar nada sobre ese tema, aseguró con el rostro muy serio. Y es que, hace apenas unos días, la modelo entró en su séptimo mes de gestación. Por eso, los medios no quisieron dejar pasar la ocasión para preguntarle por cómo está siendo la evolución del embarazo. Pero, lamentablemente, no consiguieron la respuesta que ellos esperaban. Tras la negativa de la hija de Bertín Osborne a pronunciarse sobre este tema, uno de los reporteros quiso volver a insistir. Por eso, volvió a preguntarle si estaba en contacto con Gabriela Guillén para ver cómo va el bebé. No os voy a contar nada, repitió Eugenia, mostrando así su apoyo a la empresaria en estos momentos tan complicados. Estamos respetando a las personas a las que, realmente, hay que preguntarle, añadió a continuación. Antes de poner punto y final a su intervención, la hermana de Alejandra dejó muy claro que no le desea nunca el mal a nadie. Además, aseguró que se hará lo que se pueda para que todos, incluido Bertín Osborne, estén bien. Deseo que todo vaya fenomenal y que mi padre también esté bien, que todo esté bien. Pero por respeto a Gabriela y a mi padre no voy a entrar en el tema. De esta forma, la hija de Bertín Osborne dejó entrever que, tanto ella como el resto de su familia, están dispuestos a tener una relación totalmente normal con Gabriela Guillén. El pasado 12 de julio, la revista Lecturas anunció en exclusiva que el artista, y la uruguaya estaba esperando a su primer hijo en común. Una noticia que no pasó para nada desapercibida. Y es que, desde el principio, este embarazo no ha estado exento de polémicas. En gran parte, generadas tras las primeras declaraciones de Bertín Osborne. Sin embargo, ahora todo apunta a que la normalidad se ha ido instalando poco a poco en esta conocida familia. Y, después de semanas alejados de la polémica, han salido a la luz nuevos datos sobre el embarazo de Gabriela Guillén. Tal y como ha trascendido, la empresaria está ya en su séptimo mes de gestación. Lo que supone que, a finales de año, dará a luz a su primer hijo.